Muy buenas a todos, soy Studio Nadir y me van a matar, me van a matar, lo sabía. Bueno, me han matado, no pasa nada, juego de armas en el mapa de plaza, plaza, amigo. Ahora han muerto, por zuto. A ver, ¿vendrá por aquí, vendrá por aquí? Yo lo sé, yo lo sé, sé que va a poner por aquí, no, no viene por aquí. ¿Se decide ir por aquí? ¿Sí? No, pero no viene nadie, tío, por el medio, pero ¿qué pasa aquí? Voy a antifiestas, todos son unos antifiestas, que puñetera rabia. Venga, va, antifiestas, antifiestas, venid aquí. Antifiestas. ¿Dónde hay algo, tío? Por detrás una escopeta. Que puñetero muñeco, tío, más lento en subir. Muñeco gordo. ¡Ala! Lo siento, tío. ¡No, no, 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 no! Pero si te da dos tiros, tío. ¿Pero cuántos te tengo que meter con esta chacufa de arma, por favor? ¡Ay, qué paciencia! Venga, 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 venga. No, 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 no. Me piro, me piro, me piro, me piro. No. Lo sabía. Sabía que me iba a matar. O sea, lo sabíais. En el fondo lo sabíais. Tío, pero ¿qué dices? Déjame vivir, tío. Déjame vivir. Vale, yo me voy por aquí. Yo me voy, yo me voy. Vale, tío. Un poco... ¿Puedes ser más lento en moverte? Es que, en serio. Vale, vale. Muerto, vamos. Me la he sacado de encima. Da igual, da igual, da igual. Tú corre, tú corre. No mires atrás. No mires atrás. ¡Hala, hala! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. ¡Lo mato, lo mato! ¡Oh! De lado. ¡Oh, no! Madre mía, madre mía. Corre, 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 corre. Le voy a dar a este. Le voy a este, le voy a este que sube por aquí. ¿Verdad? ¿Dónde estás? Por ahí. Que viene, que viene, que viene. Cuidado. ¡Hala! ¡Hostia, en la cabeza, tío! ¿Qué dices? ¡Qué dolor! ¡Oh, por la espalda! ¡Mierda! Venga, chicos. No, no puedo perder, no puedo perder. No puedo perder. Es vergonfoso. Venga, 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 venga. ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Al suelo! ¡Uf! Me salvé, me salvé. Cuidado que vienen por ahí al fondo. ¿Por ahí al fondo? No. No sé por dónde viene. ¡Ah, ah, ah! ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Me mata, tío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mátalo, mátalo! Bien. A ver. Nadie por aquí. Nadie por aquí. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, va, va! ¡Muérete! No te mueres, pues te mato yo. ¡Ah, no! Tú no eras. ¡Uy, pobrecillo! ¡No! ¡Ha pillado el que no era! ¡Espá, espá, espá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que hay un tío que no salía en el radar, tío! ¿Qué dice? ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me choco contra la pared, tío! ¡Soy súper habilidoso! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡El habilidoso ha vuelto! ¡Vale, muerte, 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 muerte! ¡Vamos, vamos! Llevo una buena racha, llevo una buena racha. Que ahora me van a fastidiar por bocazas. Pues soy un bocazas. No. Bien, 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 bien. Otra racha. Me voy a mover de aquí porque ya he hecho suficientes amigos. Ahí. Otro más. ¡Vale! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Qué grande, tío! Con el RPG, madre mía. ¡No me lo esperaba! ¡Oh! No me lo esperaba de la cara. Madre mía, chicos. Vaya forma de remontar, vaya forma de remontar. ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Ballesta! Solo queda la ballesta y el cuchillo balístico. Mis dos especialidades ahora. Steven, cállate. No hagas el tonto. Uno y... 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 ¡Dos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vaya victoria más rápida! O sea... He finalizado la partida rapidísimo. ¡Guau! Va dedicada por vosotros, chicos. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por ver todos mis vídeos. Y sobre todo, gracias por todo el apoyo que recibo a diario. De verdad, gracias. Os dedico esta victoria... Bastante espectacular. Una remontada que he tenido que hacer. Pero bueno, para eso estamos. Para remontar, para esforzarnos y para salir siempre adelante. Un abrazo muy grande. Y nos vemos, chicos. El jueves ya vuelvo. ¡Chao!